No convencerán a mi corazón Que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor Que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón Que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor Que nos llevará a la sanación Si es que van hablando pura mentira Enseñan a los niños la hipocresía Solo tienen armas y cobardía Esa es la misión día a día Guerras en el este y en el oeste Quieren posesión, cueste lo que cueste Quieren el poder para continuar Destruyendo al mundo sin descansar No convencerán a mi corazón Que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor Que nos llevará a la sanación Y es la misma historia y nunca termina Mentiras por siempre, siempre mentira Ya no creo nada de lo que digan Solo es mi padre quien me ilumina Y es la misma historia y nunca termina Mentiras por siempre, siempre mentira Ya no creo nada de lo que digan Solo es mi padre quien me ilumina No convencerán a mi corazón Que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor Que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón Que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor Que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón No convencerán a mi corazón No, 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 no No convencerán a mi corazón No convencerán a mi corazón No convencerán a mi corazón Gracias por ver el video.